5, 4, 3, 2, 1, 0 Indiscriminación, música Lentamente empieza, él sube y baja Y ahí va creciendo el ansia de saber ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a robar? ¿Qué es lo que el recuerdo te hará gozar? Te sientes inmortal, te invaden Lo inmoral, sientes que todo el cuerpo Te va a estallar, te sientes inmortal Te invade lo inmoral Sientes que todo el cuerpo ¡Te va a estallar! Una cervecita, un par de cigarritos Eso te puede divertir Buscas una fiesta, quizás una tocada Solo por alguien puedes ir No lo has decidido, no lo tienes muy claro Pero hoy te vas a divertir Esta ciudad es algo polvorienta Pero nosotros la regamos con alcohol En esta ciudad hace mucho calor Pero nosotros nos bañamos en alcohol Yo banco, eso es una emoción Vígame, o que le duele de a mí Pero soy yo, si le duele... Estoy conaser robin Sin Discriminación Musical ¡Ah, sí! Salud Bueno, estamos en esto que es Sin Discriminación Musical Una vez más aquí desde las instalaciones de Mosh Records Patrocinador oficial, por supuesto, del programa Y el que le agradecemos que nos dejé pistear Fíjate que, bueno, la semana pasada no tuvimos programa Pero ya estamos aquí una vez más Al igual traemos información de varias bandas locales, nacionales Tenemos unos invitados Tenemos unos invitados, fíjate, hay un evento muy bueno que se está organizando Pues bueno, para este 20 de noviembre Por allá en el bar Kim Kho O sea, en la zona centro, por allá en Lerdo de Tejada Ahora sigue casi frente al Gato Negro, ¿no? Pero bueno, se han estado haciendo muchos eventos muy buenos Y bueno, pues este pinta que va a estar muy, muy bien Bueno, lo van organizando acá los camaradas de Atrófero Que vienen un ratito más Vamos a platicar un ratito con ellos Porque bueno, se presenta Atrófero una vez más Y pues bandas, ahora sí que bandas de antaño No están los camaradas de Nessies Están ahí los camaradas de Los Madros, creo Este, bueno, pues ahorita nos van a platicar algo Va a haber buen ruido Va a estar una buena ruidajera Pues algo de música, dice la gente, old school, ¿no? Pero bueno, pues música, algo de trash Algo de death clásico Y pues bueno, muy buenas bandas Ahorita vamos a platicar algo con ellos Este, pues eventos hay más También tenemos un evento que bueno, estamos dándole promoción Ya hace unos, ya tenemos un ratón Dándole promoción a un evento que estamos organizando Para el día 3 de diciembre Bueno, también va a ser por ahí en el bar en King Co Se presenta directamente desde Guadalajara Viene Acidez, viene con otra banda También de por ahí, de aquellos rumbos Que ellos son todos los muertos Además bandas locales Y ahí va a estar la poderosísima Radio Berría A fin de cuentas, pues por X o Y no se pudo Pero bueno, pues alguien... Déjame pasarte el pañuelo Bueno, ahora sí que salió el quite ahí Otras bandas locales No, pero bueno, sí Muy buenas bandas también Va a ser Quetzal Sí, están los camaradas de Quetzal Bueno, pues ya tiene un rato que no tocan Y bueno, pues trae nueva alineación Trae nueva alineación Y bueno, me podrías dar la noticia ¿Quién va a ser el vocalista? Chan, 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 chan No, pues ahora sí que vienen los integrantes Pues los ex-integrantes que se vuelven a acoplar ahí Está el Toteles ahí en la voz Tenemos ahí mi compa ¿Quién está también? El Mike, que está ahí en los teclados Y bueno, pues sigue ahí el Christian en la batuta Y bueno, pues ahí el Iván en la pila Que acaba de entrar hace poquito Ya metieron, bueno, el Pony Que tiene poco tiempo Y ya metieron un guitarrista nuevo ahí Trae el mismo ruido Este, trae música nueva Y pues traen un, dice que traen un show diferente Esperemos que todo salga a pedir de boca Bueno, pues van a estar ahí los camaradas de Quetzal Además a última hora se acoplaron los camaradas de Fractura Es una banda que en realidad no han tocado Creo aquí en Mexicali Trae música ya nueva Es una banda nueva Nueva, como digo siempre Una banda nueva Pero los integrantes no Bueno, nueva porque ellos acaban Bueno, en realidad los integrantes Son los integrantes de los pornosterios Pero quisieron hacer Ahora sí que música diferente Sí, tuvimos el privilegio de escucharlos Hace unos, ¿qué? ¿Dos meses? No No ¿Seguro? No, no han tocado No, tocaron, tienen Tocan los integrantes con una banda que se llama E-Bandy Ah, es cierto Sí, pero lo que es Fractura Bueno, pues son los integrantes de los pornosterios Que es el Marco, el Mandy, el George Y bueno, pues ahí la Pile Electro Es la misma banda Pero pues ahora sí traen un ruido un poquito diferente Algo de punk rock Pero poquito diferente Este, música nueva Y pues traen un sonido diferente, ¿no? Pues bueno, se presenta Fractura Además con ellos también Se presentan los camaradas de los unos Que a última hora también se acoplaron ahí Hay un saludo para ellos Para el Robert Ahí el Bueno Los Avernos El dueño del Averno Pues hay que ir este Hay que pedirle algo de patrocinio, ¿no? Es que no pague con cerveza Como el andariego antes, ¿no? Bueno, trae ahí los camaradas de los unos Que ahí está mi compa el Robert en el bajo Ahí está el Maguila en la guitarra Está en la Pila el Diego Y bueno, pues ahí en los vocales Está el Beto Punk Rock Trae un muy buen cotorreo Fíjate, música Pues covers, ¿no? Pero hay gente que a veces aquí en Mexicali Está peleada con los covers Con los tributos y cosas así En realidad yo no Digo siempre Pues a fin de cuentas Hay gente talentosa, ¿no? Hay gente que se va por el lado Que piensa que La gente que se cobra No son talentosos A veces les digo Hay gente que son pintores Este... Y hacen una pintura Pues de lo que se les viene a la mente Y hay gente que son pintores Que hacen una pintura Copiando otra pintura Pero los dos tienen Un cierto talento No muy bueno En la música pasa lo mismo Sí, claro Creo que está en el asunto Más comercial, ¿no? También, ¿no? Además de eso A veces necesita vender Además de eso Los músicos que igual tocan covers También tienen sus bandas originales Pero pues siempre es bueno De repente Se sale uno Y toca un poquito covers De hecho, ahí voy a entrarle Yo también Uno de estos días Oye, por eso estás hablando también De hecho, se van a presentar ahora El Beer Fest Que va a ser para este fin de semana No tengo bien bien el dato Pero va a ser para el día viernes Bueno, se presentan los unos Hay varias bandas ahí Creo que están los gangsters Están los camaradas De la sucursal de la cumbia Y bueno, pues va a haber Varias, varias bandas Estaba preguntando por el boleto Está... Pues no voy a decir que caro No, está bien Porque pues todo el espectáculo Que se raro Sí, además de eso Pues tienen buen escenario Y bueno, pues hay diferentes Y por supuesto Se va a escuchar muy bien Sí, va a estar muy, muy bien Y bueno, pues hablando de cosas Fíjate que la semana anterior El sábado pasado Traemos por ahí Al ratito vamos a presentarles algo No vamos a hacer entrevista No, pero una charla Que tuvimos allá Con mi camarada Con el Miguel Ángel El guitarrista De Fetiside Fuimos por allá A Texcoco A una tocada muy buena Que organizaron ahí Los camaradas de Rotten Production Buen ruido Muy buena ruidajera Pues ahí estaban tocando Los camaradas de Fetiside Tocaron los camaradas Nosotros fuimos invitados De los camaradas de Prohibitor Que ya han tocado varias veces Aquí en Mexicali Un saludo Un saludo ahí para el Argel Para el Iván Para el Beni Pues bueno Ahí para toda la banda Para mi compa el Paco Pero bueno Mi tocayo Sí, mi tocayo Fíjate, estábamos Pues tuvimos una plática Ahí con los camaradas de Fetiside También con los camaradas de Prohibitori Pero bueno En esta ocasión Vamos a pasar Únicamente la charla Que tuvimos con los camaradas de Fetiside Se puso muy bien Fíjate, la gente apoya muy bien El ruido allá Fíjate que me impactó El sonido que tenían en el lugar Sí, se escuchaba maravilloso Un lugar muy O sea, un lugar no muy grande Oye, la primera banda ¿Cómo se llamaba? Que tiene un bajeo maravilloso La primera banda Si me fue el nombre Te vamos a acordar Pero muy buenas bandas Muy bien La gente que apoya mucho El metal mexicano Dicen la raza Hay muchos eventos Fíjate Están organizando un evento también Que es el Devastation El Metal Devastation Están organizando por allá Hay infinidad de bandas Son tres días Cada día En Toluca, ¿verdad? Cada día tocan como 20 bandas Y pues bueno Va a ser un lugar abierto Como lo acostumbran Por allá Por aquellos rumbos Puras bandas mexicanas De todos los géneros Un saludo también A los Barra Brava Que también nos encontramos allá Estuvieron tocando Un poquito de Skala Los fuimos a escuchar también Ahí No sé cómo se llamaba El antro La verdad Creo que ese era Medio underground Sí, pero fíjate Al día siguiente Nos topamos por allá Texcoco también El evento que organizaron Por aquellos rumbos Ahí el Skatex Estuvo muy bien Fíjate Se presentaron muchas bandas Pues ahí estuvo La Barra Brava Ahí en representación De Chicali Este además Con ellos también Pues se presentaron Están todos muertos Estaba el Fiel Nadal Estaba Antidoping Estaba Mojuana Estaban los Cafres Bandas muy características Sí, estaban los camaradas De La Tremenda Corte Estaba La Sonora Escandalera Pues ahora sí que Estaban los Rude Boys Estaban las Ocho Calacas Estaban los camaradas De la banda Scalavera Bueno, estaba infinidad De bandas Estaba muy bien Un evento muy grande Cinco escenarios Y empezó desde las Doce del día Hasta las cuatro De la mañana Se acabó el evento Ahora sí que Qué bueno sería Que tuviéramos un evento Así aquí en Mexicali ¿No? Empezar a las doce Y se acabará a las cuatro ¿No? Nada más Pero bueno Fíjate Bueno, allá Pasando a otras cosas Pues tenemos el Ya clásico El sketch cómico Digo yo Pues muy bueno De La Chaqueta de Mezclilla Así es Ya saben que La Chaqueta de Mezclilla Es una coproducción De los restos films Y Radio Patrulla Y bueno Ahora vamos a ver No sé Qué cosas extrañas Hay mucho que hablar ¿No? Hay mucho que hablar En cuanto a lo que está pasando En el estado Y sobre todo En el municipio Entonces bueno Ahí estén pendientes De La Chaqueta de Mezclilla Ay carnales Yani porque Cambio la hora Llegó temprano Lo bueno Que no está La Cholina Pasarla de frijol Pues Tan drástico Está Chicali Que solo vamos a tener Cuatro meses De horario de invierno Todo lo demás Es verano Literal Nos estamos incendiando Pues Lo bueno Lo bueno Que ya proyectan Crear nuevos desvíos Digo 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 Nuevas cuatro líneas De rutas express Así ya no llegaré Tarde a ningún lado Esperemos Que esta si Se concrete No como la que nos dejó Panchito Lo bueno Es que se usa De ciclovía Algo tenía que servir ¿No? Eh Aguanta Mi morrita La marinita Y está resolviendo Alguna de las tarugas Que hizo el Bonilla Y una de esas Es de que ya Le regresó La capirucha A los partidos Profesionales De básquetbol A hueso Ahora si Ya tenemos A los soles Y los tacos Más buenos Del estado Solo falta Que los águilas Pues Ay pues Comiencen A ganar Algo ¿No? Ya están pasando Todos Para el otro lado Ahora si Su ansiedad Por comprar Productos A punto De caducar Fue satisfecha Y del puente Pando Y de la parchada De los 6 millones Que nos dieron Nadie se acuerda No hombre Pues yo las hago Más baratas Digo digo Tengo otra nota Híjoles Tengo otra nota Por aquí Pero Ay no No la encuentro Híjoles Pero como trata De Mexicali Y su objetivo De ser la mejor Ciudad Para vivir Pues tengo De aquí Al 2050 Para platicarles Ah Ay no voy a llamar Morros Uh ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No hay sueño para el sol 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, regresamos a esto que es Indiscriminación Musical Bueno, pues estamos mirando ahora sí que un puño de bandas Unas bandas que nos enviaron por allá los camaradas que fuimos a visitar la semana anterior por allá a la Ciudad de México y los camaradas de XCOC pero bueno pues ya les estamos diciendo bueno de un evento muy bueno que trae bueno no traemos traer aquí mis compas los camaradas de atrofero un evento que es para el día 20 y 20 de noviembre por allá en el bar el 5 y bueno pues parece que pinta bien como la delegación y que tal poco buenas tardes saludos a tu audiencia y gracias a la invitación si ya ha hecho ruido se ha compartido muchas veces en facebook hay muy buenas bandas muy buenas bandas y la gente ha respondido bien al evento esperemos que todos asistan y que se ponga bueno el ruido y los esperamos vayan hay que apoyar todo el movimiento que hay aquí en mexicali estuvo en silencio mucho tiempo con la pandemia y ahora están surgiendo muy bien muchos eventos y esperemos que este también se ponga muy bueno el evento bueno pues se presenta a trofero ya por segunda vez ahora sí en esto ahora sí de regreso no a veces este veo yo las bandas que de repente uno mira que son muy buenas bandas de repente se van por x o y de repente vuelve pues muy bien este atrofero en sus tiempos me acuerdo que la primera vez que lo escuché de hecho tocaron el sin discriminación musical uno por allá en palaco la vez que se armó según descontrol si te puso muy bien presentar los camaradas de trofero estaba creo que están los camaradas de osamenta estaban los morbosis estaba los nesis radio guerrilla a los subversivos y bueno se puso muy bien muy bien o números rojos pero se puso muy bien yo fíjate los estuve escuchando un tiempo más pero ahora volvieron me dijo el gato no pues que vamos a volver pues que bien nos fuimos a mirarlos por allá a la casa ha salido hace ya un rato este pues sigue trayendo buen ruido no me queda claro porque en realidad no ubico al 100% las canciones pero ese mismo material que está manejando trae nuevo o qué onda mira esto es lo curioso del regreso no hace diez años que no tocamos que nos separamos duramos tocando unos siete años aproximadamente y hasta que volvimos retomamos las canciones que tocamos antes unas cuatro de ellas y si tenemos unas cuatro nuevas también tenemos un repartido de ocho nueve canciones y las que teníamos antes las tocamos tal cual estaban antes y las escuchamos ahorita y ahora se nos hacen curadas no pero como lo que hicimos hace diez años quince años nos gusta ahorita quiere decir que en ese tiempo hicimos algo bien yo creo si fíjate y por los mismos integrantes no si también es otro dato curioso que somos los mismos acá mi compañero es el bajista y la banda la empezamos juntos teníamos como 18 19 años ahorita ya tenemos unos cuantos más pero si somos los mismos integrantes el gato el liderado en la batería y el eric en la segunda guitarra y yo en la guitarra fíjate pues a fin de cuenta como dices la misma música pero pues al igual sé que son músicos que siempre han estado activos en otras bandas bandas de otros géneros al igual bandas también entre covers tributo o así no pero pues igual creces como músico de creces como persona y todas esas cosas la banda sigue manteniendo el mismo la misma línea que traía cambio es más elaborado que obviamente si cambio no con el paso del tiempo si hemos tratado en tributos teniendo tuvimos un proyecto que se llama sellan porque todavía ensayamos de repente austeria que es rock en español original y vas componiendo estilos diferentes tocamos en tributos algunos cobre vas aprendiendo cosas nuevas y si ahorita ya somos un poco más exigentes a la hora de componer a la hora de regular en muchos aspectos y si todo va cambiando ahorita lo que hemos compuesto nuevos pues también nos si estaba un poco diferente a los viejitos si está más elaborado los riffs de las guitarras los solos todo está más elaborado pero la línea sigue siendo la misma y si se convocamos atrás y las que trajes es vaya que como dice la palabra no tras que ruidoso pero bien organizado pero sí porque de repente se da cuenta uno pues al igual uno ya tiene un poquito más de tiempo mucho lo que sea escuchando música pues al igual escucha uno el trash viejito ya sea de 80 90 así ya últimamente de repente yo había estado cotorreando con con raza de aquí que hace falta bandas de trache que mexicali no digamos que en ese tiempo bueno hace un tiempo citos que los camaradas de en on horse que traían un buen cotorreo y trachero estaban los camaradas de bonita muy acordar este había otra banda que también salió muy muy fuerte este bueno que estaba haciendo buenas cosas dan los camaradas de atroces también una banda de morrillos que también traen un cotorreo trachero al estilo oldies no los constrictor de repente quisieron volver hace poquito hicieron unas unas tocadas ahí leves se retiraron pero como que ahorita está muy ausente el trash metal aquí mexicali no en cuestión de bandas si yo pienso que no no más el tras no ya como que la música va evolucionando y las nuevas bandas ya vienen con un género ya más más revuelto se podría decir de alguna manera también bandas de heavy metal y no hay muchas como la sabía antes me acuerdo de maquelarre me acuerdo de muchas bandas con las que tocábamos antes y ahorita no veo que haya muchas lo que sí escucha ahorita mucho es black metal he visto que están surgiendo muchas bandas de black este pero pues cualquier género si es metal bienvenido que bueno que se sigan abriendo que sigan abriendo bandas nuevas sin que este movimiento dándose otra vez si fíjate yo lo que veo a veces lo que he visto desde que escucho música para que cada diez años salen nuevas generaciones ahorita ya ahorita entra en el 2001 2021 pero este ahorita traen una oleada de un puño de bandas ahí este que los morbus que los extron y que los varios bandas ahí que andan haciendo ruido y traen una sola línea de black metal igual está bien pero son pros morros que traen una nueva generación de repente ya de todas esas bandas como todo al nivel internacional también de repente se van muchas quedan tal vez las que aguantaron más barra no tal vez no las mejores pero las que aguantan más dentro del control aparte de eso entre todas esas bandas conozco varios integrantes de esas bandas y son de los mismos de aquí se brincan para acá y acá se armaron otras pero qué bien que le está dando para arriba pues al metal metal mexicano decíamos el otra estaba comentando eso porque me decía no el metal mexicano no es así y uno hay una un sello de metal mexicano metal mexicano son las bandas mexicanas independientemente pues el ruido que traigan o sea trash a heavy sea punta lo que sea la banda el metal mexicano para mí es la banda que sea banda mexicana no punto pero bueno este hablando de de la tocada pues no hablamos más de el costo se puede decir el costo de la tocada y claro que sigue el costo será de 100 pesos para recuperación va a ser un evento bien organizado que van a estar las bandas sonando bien a veces como banda te invitan a tocar un lado y no que vas a tocar con ese amplio que está ahí ahí la batería sin microfonear con la idea es promocionar las bandas no que se escuchen bien que se sientan a gusto y que la gente que va a ir a pagar un boleto que escuche bien y que se la pase a gusto también este además vamos a tener una banda de encenadas los payasos comen niñas es una banda de san luis y los madras también que son tienen poco tiempo atrófero es de ripley de san luis ya lo mencioné y los meses de la vieja escuela que se han mantenido no meses de las pocas bandas que a 30 años ya hace 30 años de los meses y ahí van a estar rascándole 100 pesos y creo que vale la pena y pienso que es accesible en esa cuestión yo hablado ya con 23 camaradas ahí que se dedican a hacer eventos y siempre les digo ya quítense esa idea de la cabeza de ser tocadas de 40 pesos de 30 pesos porque pues lo hacen de esa manera disque supuestamente para que vaya más gente en realidad no va más gente de la que iba a ir en realidad me lo he platicado de repente el tono a cuantos 30 pesos no subele este le he platicado con uno que otro porque a la hora que entro este miro que tiene un sonido pues ahí muy austero y la pila sin microfonear la voz no se escucha mejor subele a 100 y por respeto a las bandas por respeto a la gente pues que se escuche bien y no ocupa escucharse el sonido hasta la calle ni hasta la otra cuadra con que se escuche adentro pero bien bien este por respeto a las bandas porque sabemos que una banda por muy buena que sea con un sonido malo se escucha malo y una banda que a lo mejor no sea mala pero que sea más nueva o que no tenga no esté muy muy pues con un sonido bueno se escucha muy bien entonces la idea es que que haya ese ahora sí que esa ese balance entre el sonido bien las bandas que tocan bien y por la gente que va y paga un boleto y en realidad 100 pesos no es nada no y también hay que quitarnos ya como eso la mentalidad de esa que era antes pues antes te cobran 20 pesos en un toquín 30 no pero pues eran tocadas caseras a lo mejor en la casa de un amigo a lo mejor en un parque en un patio lo que te prestarán pero ahorita ya no se pueden hacer ese tipo de eventos es muy difícil y ahorita pues tenemos que buscarla y este bar te presta un lugar sobre para que meterle su niña y se meterle esto ya quitamos esa mentalidad de ya hace 15 años 10 años cuando se hacían las tocadas en las láminas pero esta vez es diferente todo uno va cambiando pero pues pero pues qué bien este pues ahí nos vamos a estar mirando este día 20 de noviembre por allá en el bar el kimpo sabemos está en la zona centro ahí en lerdo de tejada pues a un ladito del sport bar ahí mero a qué horas avientan el primer acorde la primera banda empieza a las 9 y a a las 7 de la tarde ya va a haber música y ya pueden llegar a tomar sus cabamas ahí recuerden que venden cabamas bien heladitas y baratas a las 7 va a haber música y a las 9 empieza la primera banda y de hecho el lugar lo ahora es desde las 4 de la tarde de las 4 ya está abierto mucha gente llega a veces se mete acá al bar al bar a un ladito y a la hora de la tocada pues nomás se brincan ahí la puerta y bueno pues ahí le llegan ahora acá pues a la tocada no se va a poner muy bien pues ya los invitamos para este día 20 de noviembre por allá en el bar el kimpo así que los payasos comen niños los camaradas de los madras los factor plays los camaradas de aquí de atrofero y los meses se va a poner muy bien únicamente 100 pesos hoy yo les digo de cooperación necesaria o voluntaria dice la gente no no es necesario pero bueno ahora nos vamos a estar mirando este día 20 de noviembre bueno vamos a continuar con más música pues algo más que no vamos a agradecer al programa sin discriminación musical agradecer a muy récord y así por la invitación y con los esperamos los esperamos a todos ahí y a todas las bandas gracias por aceptar la invitación acá mi compa gracias por invitarnos bueno pues estamos mirando vamos a continuar con más música y ahora miramos este 20 de noviembre y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Nos van a hablar un poquito de cómo fue esta recopilación con todas estas artistas. Y bueno, es lo que les dejo. Por supuesto, gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues igual, después de eso seguimos con más música y yo creo que ya nos vamos a despedir. Nos estamos mirando para el video. viernes, 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 viernes. Recuerden, recuerden que si saben de algo que no nos enteremos, algún chisme, escríbanos a la página, pónganle like. O tienes tu nuevo video y de alguna manera nosotros todavía no lo hemos pasado, mandanlo. Estaba mirando, esto fue Sin Discriminación Musical TV. Bueno, pues ahora sí que nos encontramos aquí en Texcoco. Buenas noches, buenas tardes en Texcoco. Buenas noches, un saludo para la gente de Mexicali. Qué chido. Chido chingón. Pues fíjate que... ¿En La Paz? En Mexicali, Baja California. Ah, huevo. Un saludo para la gente que escucha el programa Sin Discriminación Musical. Bueno, pues nos encontramos aquí con el camarada guitarrista. Ah, mami, no me digas eso. Ahora sí que de las leyendas del rock and roll mexicano, ¿no? Ahora sí que muy buenas bandas, ¿no? También lo conocíamos ya desde, pues de antemano de por allá, el 93, ahí con Pico Herto. Muy buena banda, que pues hasta por allá suena, suena y la gente... Gracias, gracias. Muy buena banda y la verdad, todo el tiempo nos hemos quedado con las ganas de que algún día alguien nos mueva para allá, pero... De hecho, te cuento, carnal, fuimos a tocar a Tamaulipas, 94, 95. Sí, pero pues hasta Mexicali está un poquito más retirado, ¿no? Pero de todos modos... Ah, sí me rifo la misión. Claro que sí. Pero bueno, ahorita estamos escuchando a los que están, entrando unas rodas, y bueno, pues sabemos que... Pues ya después de tres años... Por cierto, está tocando a mi hijo. Sí, estaba mirando ahorita que estaba tocando. Ah, Putresense. ¿Cómo lo viste? Pues muy bien, la verdad. Muy buenas bandas. El chamaco toca feo. Muy buenas, muy buenas bandas. Pero estábamos mirando a la banda Fetiside. Ah, gracias. Este, ya lo conocemos de hace buen rato. No me había tocado, bueno, no he tenido el gusto de verlos. Igual sabemos que a veces las bandas es difícil que alguien las jale para... No para allá para Mexicali no es muy difícil. Pero, nos estamos mirando, muy buena banda, la verdad, mis respetos. Este, sabemos que tenían ya tres años, este, ausentes, por X, por X, por X. Sí, nos desconectamos, ¿no? Se atraviesa la pandemia, pero, pues nuevamente a los escenarios, ¿no? Y qué bien, pues compartir escenario. Que nos llaman, y aquí estamos. Sí, qué bueno, este, y compartir escenario nuevamente con... Ahora sí, que van las carnales de Aquino, Prohibitori. No, con mi hijo. Y varios, con tu banda de tu hijo, pues muy buena banda. Putresense. Sí, Putresense. Muy buena banda. Muy buena banda. Este, pero que me cuentan, material nuevo, vienen presentando material. Ah, que te crees, tenemos el nuevo disco de El Fueti, no te va a gustar. Ok. Traemos unos covers ahí de Ángeles del Infierno. No, pues muy bueno, me imagino, transportados al estilo de la banda, ¿no? A los ochentas, exacto. No, pero pues siempre, siempre es buena, hay gente que está pelea con los covers, pero no. Este, pues es que existen infinidad de bandas que tocan covers. Bueno, las hacemos a nuestro modo. Eso es lo bueno, pues también, le dan el toque. Este, pero que me cuentas, este... ¿Nuevos integrantes, nueva alineación después de unos años de... Bueno, Fueti es, este, Miguel Ángeles, servidor. Tenemos chamacos nuevos, mi hijo. Tenemos a Alejandro Méndez, tenemos a Luis, tenemos a Pacheco y al ruso. Fíjate, este, pues a pesar, como dices tú, gente nueva. Sí. Este, yo veo que conserva la misma línea, ¿no? Es fácil, es difícil. Sí, es metal, así. Sí, clásico. Muy clásico, muy bueno. ¿Y sabes cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? La verga, los pastores. Aquí estamos. Eso es bueno. Muy buena banda, este, pues. Un saludo para la gente, para la gente mexicali que escucha el programa sin discriminación. Gracias, qué chido. Por ahí vamos a estar, vamos a estar pasando música de ustedes ahí seguidito. No, quiero ir a tocar allá, mexicanos. Eso será bueno. De hecho vamos a llevar a los camaradas de Prohibitorio, nomás que es muy difícil porque acá... Ángel. Ahí en Mexicali, pues, somos pocos y a veces es muy difícil jalar bandas desde aquí hasta allá. Hacemos una tocada. Pero será bueno llevar un buen reenganche de bandas de aquí, de Esmeral para allá, ¿no? Ah, está ya chido. Armarles un tour desde, pues, desde acá, Guadalajara. No, se podrían armar San Luis, Aguascalientes, Guadalajara, Culiacán y vámonos hasta allá, hasta México. Ay, no, está re feo allá. También hay rockers en Culiacán. Pero bueno, pues, muchas gracias por... No, al contrario. Por traer un ratito con nosotros. Muy buena banda. Gracias por el tiempo. Sí. Te hay por el cabrón. Gracias. Vamos a estar pasando música de esta banda y, pues, igual de Pipon Herten también. A ver, veremos nuevas noticias, ¿no? Simón, esperemos que la siguiente vez que vengamos para acá... Ahí está el nuevo disco. Sí, sí, pero digo, esperemos que la siguiente vez que vengamos para acá, pues, los miramos para acá. Gracias. A ver, a lo mejor, ¿no? Ahí estamos. Pues... ¿Vale? ¿Vale? Pues... ¡Gracias! 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 Levanta a su forfeit bodies They always form me by dreams Univant in heaven and forfeit dreams The key job is waiting for John Die наши mort CREATION IS ON He's forgotten a dark reality Here, with you, will be free Falling the stupid divine first I will finish the creation begins If you are a man, please leave me alone Fancy màuja Fancy màuja Fancy là I'm finished the creation Fancy màuja Fancy là Fancy là ¡Gracias! 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 Pero para qué, para qué me cañas de esa forma Si yo que pensé que te morías por besarme Y ahora solo dices que solo son sus amigos Y yo solo aquí esperando en mi cuarto, pero ¿ya para qué? Pero ¿para qué? Igual algo estabas esperando Y yo sin poder decirte que te quiero tanto A no por ni siquiera voltear a verte un retrato No sé por qué me cautivaste hace rato Pero ¿ya para qué? Eres tan cruel Solo juegas con mi corazón Se te hace fácil dar de largas a nuestro amor Porque tú sabes que yo estoy aquí Esperando por ti Igual todo bien Igual ando prendido de esta botella Ando aquí yo solo agarrando la pega Todo para olvidarte Todo para olvidarte ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!